Hola amigos, aquí les tengo otro video Aquí en este video, vamos a ver cómo vamos a agarrar esta fachada Miren, es nomás de este pedacito Aquí en estos lugares no se pone hilo Yo estoy seguro que la mayoría van a querer hilo O eso es por falta de experiencia Pero pues, como ustedes saben, yo tengo mucha experiencia Aquí lo único que vamos a hacer, en vez de poner hilo Esta es una muestra Ahorita voy a poner otra muestra aquí Y ahorita les explico cómo Vamos a utilizar la muestra Miren Ahora la muestra, tampoco traigo No traigo lo malo, pero traigo este nivel Aquí la vamos a A poner el nivel Y pues de muestra a muestra ya nos va a quedar a nivel Y ya rellenamos la muestra Miren Aquí lo que vamos a hacer Que esté a nivel La regla Y ya Ahí está a nivel Ahora lo que vamos a hacer Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Solamente emparejamos Lo que es el nivel Miren Y aquí También vamos a emparejar Si miran aquí Cómo está donde dejó la regla Si miran aquí Aquí la vamos a emparejar Le quitamos los bordos Y dejamos la pura base Donde dejó la regla Y ahí está el nivel Para eso Le vamos a dar otra checada Para verificar Que ya queda Ok Que no se perdió el nivel Si se perdió un poco Se perdió un poco Miren Ahorita lo que vamos a hacer Ahí está Le vuelvo a hacer La muestra Y ahorita la vuelvo a checar Pero ya con esa ya quedó Ahorita lo sigo mostrando Pues miren Aquí ya están las muestras De estas aquí Ahora lo que vamos a hacer Miren Vamos a rellenar de todo esto Así derecho Hasta arriba Y ya miren Pues miren Aquí ya quedó La muestra Esta le llaman vena Y ya este Ahorita lo vamos a dar Aquí así Todo Todo Así Miren aquí Le voy a dar un pedacito Aquí Para que vean Y miren aquí Lo que se le pasa La regla Así Le miren Ahí está A todo A todo Se le va a pasar La regla Ahorita lo muestro Ya cuando lo vayan Terminando Bien aquí Se le da así Pero les explico una cosa La regla No se tiene que separar De aquí Que no quede alzada Que no quede alzada Porque si no De los dos lados Entonces Le vamos dando Y miren así Así Ya es la terminación Ahora La voy a poner así Lo que les muestro También Para checar Si lo hicimos bien Acá De los dos lados Vamos a checar Poniendo la regla parada La regla parada Miren Está bien pegada En todo Porque el trabajo Se arregló Bien así Así Entonces El resultado Que checamos Y vemos que no queda Ningún hueco Ahí está Dejen seguirle Ahorita les sigo mostrando Aquí cuando ya termine Bien amigos Este Ya quedó aquí Miren Así repelle Sin poner hilos Solo con la regla Y con las muestras Allá que les puse Les dije como Bien amigos Les voy a dejar Este video hasta aquí Les quiero compartir Otro video Aquí mismo Donde voy a hacer El terminado Se llama rayado Donde queda como Rayadito Si gustan Ver el video Ahí esperenlo Ahí estamos Hasta la próxima